Se trata de este bus interprovincial, fue aquí en donde uniformados del grupo especial móvil antinarcóticos Gema hallaron debajo de los asientos cuatro kilos de cocaína, los mismos que habrían estado envueltos en estas fundas plásticas, al tomar los datos del pasajero que los transportaba. Esta fue su sorpresa. Encontramos que pertenece a un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que pertenece a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Cabo II, en servicio activo. Él indica que llevaba él solo, en el momento que vio al grupo, a los comandos Gema que realizaban la interdicción, pues él ocultó sus paquetes. El procedimiento se realizó en la provincia del Napo. La ruta de la unidad de transporte público era desde Chuchufindi hasta Guayaquil. El funcionario en servicio activo de la FAE aparentemente pretendía sacar la droga al mercado internacional. Tenemos que un kilo de clorhidrato de cocaína en moneda europea, pues está valorado más de 90 mil euros y en americana, pues está en 70 mil dólares. Es decir, con ese decomiso, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos retira del mercado internacional más de 280 mil dólares. Al momento es un caso aislado, ¿no? Un caso aislado que un funcionario de la Fuerza Aérea en servicio activo, pues lo hayamos detenido de esta forma. En lo que va del año, esta unidad ha decomisado más de 5 toneladas de droga, dejando alrededor de 70 detenidos.